En esta oportunidad quiero presentarles los cuencos más pequeños que proponciona la tienda de los dulces sonidos. Son de origen artesanal, confeccionados en India, como se viene realizando desde hace muchísimo tiempo atrás. Estos cuencos, por sus características, hechos a golpes, a golpe de martillo, tienen dos posibilidades, sonido-vibración. Por lo tanto, son realmente buenos para utilizarlos en un masaje vibracional. Específicamente estas medidas las sugiero para un lugar muy especial en el cuerpo, en esta zona. En los conciertos que realizo, o armonizaciones grupales con cuencos tibetanos, tengo dispuestos diferentes tamaños de cuencos. Estos tamaños pequeños, generalmente los agrupo de 5, 6 cuencos, de medidas de 9, 10, 11, 12 centímetros. Lo que permite que genere matices diferentes a los sonidos que estoy ejecutando con otras medidas. Gracias. Música Música